Para comenzar, agradecer a los que tuvieron esta gran idea de aprovechar que contábamos con el Dibu en la ciudad para entregarle este gran reconocimiento. Y por eso también invitamos a los clubes donde vos tuviste la oportunidad de jugar de chico, como San Isidro, Urquiza y me estoy olvidando de... Talleres, perdón, Talleres. Y también a las autoridades de esos clubes que siguen trabajando incansablemente por el deporte, por el fútbol en este caso y el desarrollo del deporte de la ciudad. Así que entregarte este humilde reconocimiento. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todo el consejo, a mi familia por estar acá. Obviamente me fui de muy chico, me hacen acordar los chicos de esa otra con la camiseta, de los arqueros, no sé, yo usaba, me gustaba usar la del Pato o no sé, algún arquero como un ejemplo y hoy en día ver la camiseta de los chicos de San Isidro, de Talleres, de Urquiza, te hace recordar muchos años atrás y la verdad no, es un orgullo para mí. No sé, allá vi un arquerito y decía quiero ser como el Dibu, no sé dónde está. Vení, 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 que venga el primero, que tenga el cartelito. A ver, sí. Vení, vení. Vení, vení. Y nada, bueno. Solo decirle que si realmente quieren, pueden llegar a donde quieran. Yo vengo de barrio, realmente con mi hermano, me emociona. Sigan su sueño, sigan creciendo, que vamos a llegar a Mar del Plata lejos siempre. Los chicos que han sido designados para hacerte una pregunta. Nombre, club y la pregunta. Diego Valencia, Urquiza, ¿y cómo te estás preparando para el Mundial? No, la verdad bien, muchos nos dicen cómo se están entrenando para un Mundial. Recién terminó la temporada y bueno, ya empieza una temporada nueva en tres semanas y ya uno empieza a prepararse. Voy a jugar un Mundial en cuatro o cinco meses y la verdad ya las ansias empiezan cada vez más. Pero una cosa que tengo yo, que soy muy fuerte mentalmente y me voy a preparar mi cuerpo al máximo para ser el mejor arquero en el Mundial. Muy bien. Ahí le firma la camiseta. Vamos a ir ahora con el pequeño. Nombre, club y la pregunta para el Ligo. Dante D'Amico, Talleres, y te quería preguntar, ¿cómo te sentiste la primera sensación cuando jugaste en la selección? Esa es muy buena. No, nervioso, obviamente, nervioso antes del partido, porque como muchos decían, había muchos marplatenses jugando en la selección y la verdad no es una presión, pero es algo lindo llevar encima. Pero una vez que empieza el partido es como si jugaba en Talleres o en Urquiza o en Sanicero, la verdad. No me importa nada, yo lo pienso en ganar el partido. Muy bien, muchas gracias. La firma para el pequeño. Bueno, caballero, nombre, club y la pregunta. Benjamín Puga, de San Isidro y de Mar del Plata. Y la pregunta es, ¿qué sentiste cuando te pudiste consagrar con la selección argentina campeón de la Copa América y atajando penal contra Colombia a Sherry Mina? Esa venía, ¿no? No, me acuerdo la que decía al final, acuerdo de Sherry Mina, me golpea en Colombia y quedé un poco desvalecido y tuve que salir del partido, en mi segundo partido, con la selección, y era algo que tenía en mente. En el partido anterior contra Uruguay, él había metido un gol a Muslera, y había bailado, y yo obviamente conozco a Musler y no me había gustado lo que había hecho. Y una vez que le atajé el penal, vino todos esos recuerdos, y bueno, ya saben, el festejo. Muy bien.